¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Esas sí son cristalinas, las traigo de la montaña, una de las más divinas, casera, mire qué caña. ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Tremenda caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Yo traigo caña viojosa, también traigo caña burra, también traigo media luna, por si usted quiere otra cosa. ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Estas dan mucho barato, yo no la voy a engañar, seguro puede comprar, yo no le vengo caguazo. ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Y seguimos con la historia de mi China. Mi China ayer me botó. ¡Oye! Mi China ayer me botó. Yo le pedía muchas cositas, yo le pedía muchas cositas, yo me acostaba de madrugada, me levantaba al mediodía, a recogerla y era mía, y por eso nada más me botó. Mi China ayer me botó, y como me gusta esa china, mi China ayer me botó, yo le pedía camisa blanca, yo le pedía pato planchao, también quería la cadenita, pa lucirla en fiestecita, y por eso nada más me botó. Mi China ayer me botó, mi China ayer me botó, yo le pedía zapato limpio, yo le pedía buena corbata, yo le pedía toda la plata, la recogía al mediodía, y por eso nada más me botó. Mi China ayer me botó, me dolió, mi China ayer me botó, y eso lo arreglo yo. Y si tú quieres bailar salsa, o la timba, tú sabes que tienes que ir pa' la escuela, pa' la escuela. Cangrejo fue a la academia, quiere aprender la música cubana, como se baila en La Habana. Cangrejo fue a estudiar, caballero, Cangrejo fue a estudiar. Ay, mira de la linda, si tú eres bailadora, ven pa' que mueva tu cintura ahora, que termina y no demora. Cangrejo fue a estudiar, caballero, Cangrejo fue a estudiar.